Ay, Fonsi, G.Y. Oh, oh, oh no, oh no, oh, hey Si, sabes que ya llevo un rato mirándote Tengo que bailar contigo hoy Vi que tu mirada ya estaba llamándome Muéstrame el camino que yo voy Oh, tú, tú eres el imán y yo soy el metal Me voy acercando y voy armando el plan Solo con pensarlo se acelera el pulso Oh, yeah, ya, ya me estás gustando más de lo normal Todos mis sentidos van pidiendo más Eso hay que tomarlo sin ningún apuro Despacito Quiero respirar tu cuello despacito Deja que te diga cosas al oído Para que te acuerdes si no estás conmigo Despacito Quiero desnudarte a besos despacito Firmar las paredes de tu laberinto Y hacer de tu cuerpo todo un manuscrito Sube, 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 sube Quiero ver bailar tu pelo, quiero hacer tu ritmo Que le enseñes a mi boca Tus lugares favoritos Favoritos, 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 baby Déjame sobrepasar tus zonas de peligro Hasta provocar tus gritos Suave, suave, suavecito Nos vamos pegando poquito a poquito Cuando tú me besas con esa destreza Veo que eres malicia con delicadeza Pasito a pasito Suave, suavecito Nos vamos pegando poquito a poquito Y es que esa belleza es un rompecabezas Pero pa' montarlo aquí tengo la pieza Despacito Quiero respirar tu cuello despacito Deja que te diga cosas al oído Para que te acuerdes si no estás conmigo Despacito Quiero desnudarte a besos despacito Firmar las paredes de tu laberinto Y hacer de tu cuerpo todo un manuscrito Sube, 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 sube Quiero ver bailar tu pelo Quiero hacer tu ritmo Que le enseñes a mi boca Tus lugares favoritos Favoritos, favoritos, baby Déjame sobrepasar tus zonas de peligro Hasta provocar tus gritos Y que olvides tu apellido Despacito Vamos a hacerlo en una playa en Puerto Rico Hasta que las olas griten, ay, bendito Para que mi sello se quede contigo Pasito a pasito Suave, suavecito Nos vamos pegando poquito a poquito Quiero enseñar mi boca Tus lugares favoritos Favoritos, favoritos Pasito a pasito Suave, suavecito Nos vamos pegando poquito a poquito Provocar tus gritos Los falsos Y que olvides tu apellido Digo Despacito Vivo en el presente Viajo con la mente Que me trascina verso te Tu sos el mio tormento Se come el sol y caldo Y adesso brucheró per te Una pared Una brocha Y pintura Prefiero Y dibujar En color Lo que siento Complicaciones Y aburrimiento No Y te quiero decir Que no me siento solo Tengo mi familia aquí Quiero ser piloto Tengo ganas de vivir Tu me llamas loco Tengo el lujo de elegir Todo poco a poco Si, va, cuéntamelo Prima un ombra Che ti segue Poi una porta Che si chiude Ma la cosa Più importante E che adesso Sono qua Vivo en el presente Viajo con la mente Que me trascina Verso te Tu sos el mio tormento Se come el sol y caldo Vuelve su pillero per te Toca en las palmas Tan alto del alma Vuelo en mi imaginación Y vivo en el presente Mirando pa'l frente Libra de preocupación Libra de preocupación Envejecer con amor Y saber que he vivido Y recordar la suerte Que he tenido Pise en el sueno Si, nubes de azúcar No Y te escucho decir Prima un ombra Que te segue Poi una porta Que si chiude Ma la cosa Più importante E che adesso Sono qua Vivo en el presente Viajo con la mente Che mi trascina Verso te Tu sos el mio tormento Se come el sol y caldo Adesso Pucero per te Toca en las palmas Tan alto del alma Vuelo en mi imaginación Y vivo en el presente Mirando pa'l frente Libra de preocupación Libra de preocupación Llévame en tu corazón Te llevaré mi corazón Contigo quiero amanecer Mi mujer Llévame en tu corazón Te llevaré mi corazón Contigo quiero amanecer Mi mujer Vivo en el presente Viajo con la mente Che mi trascina Verso te Tu sos el mio tormento Se come el sol y caldo Adesso brucherò per te Tocaré las palmas Tan alto del alma Vuelo en mi imaginación Y vivo en el presente Mirando pa'l frente Libra de preocupación Pucero libre Pucero libre Pucero libre Libra de preocupación Pucero libre Pucero libre Pucero libre Libra de preocupación Vivo en el presente Viajo con la mente Che mi trascina Verso te Tu sos el mio tormento Se come el sol y caldo Adesso brucherò per te Una pared Una brocha Pintura prefiero Y dibujar el color Lo que siento Complicaciones Aburrimiento Viajo con la mente Que mi trascina Verso te Tu sos el mio tormento Se come el sol y caldo Adesso brucherò per te Tocaré las palmas Tan alto del alma Vuelo en mi imaginación Y vivo en el presente Mirando pa'l frente Libra de preocupación Libra de preocupación Envejecer con amor Y saber que he vivido Y recordar la suerte Que he tenido Piso en el suelo Si nubes de azúcar No Y te escucho decir Prima un ombra Che ti segue Poi una porta Che si chiude Ma la cosa Più importante E che adesso Sono qua Vivo nel presente Viajo con la mente Che mi trascina Verso te Tu sos el mio tormento Se come el sol y caldo Adesso brucherò per te Tocaré las palmas Tan alto del alma Vuelo en mi imaginación Y vivo en el presente Mirando pa'l frente Libra de preocupación